Estamos. Aquí la clave del freno de atrás, Mati. La clave del freno de atrás. El 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 freno de atrás. Espéralo, espéralo que está ahí cerca Ya Crúzala Crúzala Mati si te la podí Dale, acá Me fui por otro lado parece Sí, caché ¿La bajaste? Sí Dale Mati, si ahí se ve grande, acá no hay nada Para acá, para acá, para acá Era doblar al tiro Dale Mati, si podí, tira el tiro Si la pensáis más, menos la sí Dale, no más, tírate Eso Vamos a estar como el tetón bajando a pie Yo salí por allá a la chucha ¿Pasaste largo en el salto? Dale Bien afirmado el manubrio, no más Dale, si os facilita Categoría 1 Esa Dale, dale, suelta el freno ahora ¿Viste? Buena ¿Viste que no era nada? Acá se atinó hasta la barba con tierra Deja irme yo adelante acá porque Para tomar la ruta buena Oye, aquí salen caballos para adelante Para que tengan cuidado también No sé si me pasó hasta adelante Se me levantó la cola No, no la vi Ya te habéis perdido Yo hago la misma hueá Esas piedras gigantes las paso Suelto el de adelante y el de atrás lo tiro a fondo Sí Oye, pero es que le está pasando ¡Ah! Cuidado aquí, Mati, con esta hueá Lo que es agua estilada La Las estribas, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Cuándo me hice esa baja? ¿Aquí? Cuando me hice el panulazo El sea se cayó en la primera parte Me había hecho que es donde hay una piedra grande Esa, esa es la primera Yo pasé por arriba de esa hueá ahora Y cuando caché que iba mal ¡Pah! Y frené Se me fue esta hueá así, hueá Y tiene el culo para atrás Y se fue esperado a la estriba De repente te me perdiste, no alcancé Y cuando llegué al salto no estaba Y por eso empecé a silbar Sí, yo salí en la va por allá Dale Ya Vamos Vamos La Cámara ¡Piedra! 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 ¡Rico, rico! ¿Y el Mati bien atrao, no? No, debe de irse aliento, ¿no? 1, 2, 1 y ahora las hue adventistas porque aquí nos perdimos el otro día deberemos seguir para allá Sigamos la misma ruta Algo debo mostrar Vamos a ir como por ahí después de una gama ya Si Con razón por ahí Cacha poco buena, las torres culias donde están En 12 minutos estamos acá Ahí viene Cacha es que el sol ya ni pega Está bueno así como para bajar Nos comimos de las dos Había una hueá que yo la tomé así preciso Yo también Deja que la gravedad haga lo suyo ¿Cómo está? Está buena la ruta De hecho por ahí me sonaba En el plato del medio para que la tabla te quede un poquito más tirante Para que no se caiga soñar Me suena bastante este camino raro Como si hubiera pasado por acá Si vámosle ¿Vale? 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 A ver, el océano lo voy a ir a chocar Síguele, síguele, que esta vez No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ah? No lo compro, no? Mea vuelta, Wean Espanul, quebrada de Macul, parte de Aguaterramón De Hippie Hood De Hippie Hood ¿Quieres comprar alguna güey ahí o no? ¿Ah? ¿No?